Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil 3 Continuamos aquí con Jill, donde habíamos dejado el capítulo 1 Llegamos a ver el baúl, teníamos unas cosas para dejar Esto, hablemos No, ahí, ahí Listo, y esto, tarjeta vamos a usar Para sacarnos el libro de encima, vamos a usar Instrucciones que explican varias acciones y operaciones de la pantalla del mapa de la lista Vuelve rápidamente, puede realizar giros rápidos de 180 grados, pulsando el botón, correr, mientras retrocede Eso es lo que les comentaba, que este libro es para, para, como se llama Para las estrategias nuevas que pusieron, o los movimientos nuevos que le pusieron al juego Escapa de emergencia cuando los enemigos te rodean Cuenta, pues, ¿qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Bueno, muy largo para leer el toque. Igual acá queda en la parte de archivos. Acá pueden entrar a ver todo lo que van recogiendo. Todo lo que sea tema de texto, notas y esas cosas que se van encontrando. Y pueden agarrar y leerlas en cualquier momento del juego. Así que bueno, ya sabiendo esto, vamos. Teníamos que ir... Arriba. Ay no. ¿Hay gente? Bueno, vamos a ocupar esto para no gastar tantas balas. Ah no, teníamos que ir. Ah, 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 sí. Para abajo teníamos que ir. Claro, teníamos que ir a la computadora a usar la tarjeta. Cierto, cierto, me olvidé de esa parte. ¡Gracias! 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 Usas la tarjeta, sí Nota el personal Starts Las claves 4312 Sí Esta es la clave numérica que habíamos visto en el casillero Así que tenemos que volver hasta allá para activar O sacar lo que hay dentro de ese casillero Allá anda muchacho Acá Llave símbolo Nuestra llave Tiene grabado el emblema Starts Esta llave es de De arriba Sí, una puerta de arriba No 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 Realmente asegurada, utilizando su alma, ¿ok? ¿sí? Has utilizado la llave Starz, ya no necesitas esta llave, la rechaza, sí. Bueno, aquí teníamos unas cositas, por aquí. La mesa de Wesker, el Capitán Starz, mi amigo Wesker. Más útil. Balas, sí, muy útil. La mesa de Barry, miembro del equipo. Hay réplicas de Pitón. El Capitán Starz. El Capitán Starz. La mesa de Chris. El Capitán Starz. El Capitán Starz. El Capitán Starz. Pero interesante, los comentarios del arma. Aquí adentro había, un Sprite. Sí, sí. La mesa de Rebeca. Esto no funciona. Está inservible. Desde aquí no puede enviarle un mensaje. Y acá hay algo lindo. El famoso y bien ponderado Lanzagranadas. El Capitán Starz. Muy bien. Estamos listos. No. Come to anyone. Our platoon is cut off. No survivors found. ¡Esto es Carlos! ¡Eso no lo apoyaré inmediatamente! Ahora tenemos que salir afuera Eso... ese ruido de ventana rota Es un problema Un problema y bien grande Vamos a ver si lo podemos perder Vamos a traer marcha atrás ¡Chanchito! A escaparse otra vez Encima ahora tiene un lanzacohete Ese viene armado Si ustedes se están preguntando si lo matamos con la lanzagranada No, no muere Con seis tiros de lanzagranada no Vamos a entrar acá Vamos a entrar acá Ya nos estaba disparando Ya nos estaba disparando S.T.A.R.S.A.R.S.A.R.S.A.R.S.E. Es pesado Y sigue la música Bueno, vamos a dejar algo acá Vamos a dejar la tarjeta que creo que ya no nos sirve por ahora de nada, vamos a dejar el de Sprite y vamos a dejar la lanza granada y la ganzúa si, no me hace falta. Muchachete, está parado acá afuera seguro. ¡Nujoso! Sardó mucho para cagarme este desoliento. Y sigue tras nuestra. A la larga se cansa, se cansa y nos deja. ¡Hola! Muchachete sigue acá. Ahí viene el otro. Uhhh, como me rojo. Suerte que tiene mala puntería. ¿Hasta dónde nos va a seguir? Están unas hierbas verdes que tengo que agarrar. Creo que hasta acá no nos sigue. Sí, ya no nos sigue más. Vamos a agarrar esas hierbas. Nada, cada gente lo está. A ver si cambia el plano. Ahora sí. Esf... ¡Qué maldita! ¡Muchas gracias! ¿¿Bratha no está más? O el cuerpo de Brad? lo que podríamos hacer es dejar acá, en el bowl que está acá del otro lado, dejar las hierbas no, 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 no muy bien creo que era por acá, si no me equivoco si no me equivoco era esta puerta utilizamos la ganzúa no tambor hermoso el que subió la pared misiones tiene algo más en la mano diario de un mercenario ok 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 Acá estaba Hay una boca de incendios Hay una manguera sujetada Con pernos Esta es la manguera que tenemos que usar Para apagar el fuego Que vimos al principio Pero no podemos sacar Hierbas verdes Y azules Bueno, acá hay algo Así que vamos a cambiar Que había por acá Perros No, perro Una bala No voy a alcanzar una bala Pero No voy a alcanzar una bala Muerto De un tiro Sí, alcanzó Qué bueno Se lo estaban comiendo Pobre hombre Podría haber Colora bien Tiene eh... Nada 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 Hay algo, un poco mas perros que duro que son uno menos muertolos espero estar cerrado el cable, el cable, el cable acá acá tampoco un poco Bueno, dejaremos pólvora No sé si vamos a necesitar No tenemos escopeta Voy a necesitarla también Bueno, la vamos a salvar aquí A ver si que hay 5 ya Aparcamiento Bueno señores, dejaremos el capítulo 2 por aquí Estoy tratando de hacer más o menos media hora cada capítulo Para no quitarles mucho tiempo a ustedes Y bueno Por hoy dejaremos aquí descansando Y vamos a ver si mañana subimos el capítulo 3 Bueno, espero que les haya gustado Y cualquier cosa comenten Y nos estamos viendo Chau chau